Tenemos al diputado del Partido Reformista, Ito Bisonó. Él definió como rumores el tema de una reforma constitucional y que se está comprando a legisladores en la Cámara de Diputados. Señaló que su posición es contraria a una nueva reforma por lo... Lo dice, dice que lo que es son rumores. La verdad que siguen siendo rumores hasta que se convoque, si se convoca. Lo que sí que para mí no es extraño, porque se ha hecho en otras ocasiones. En el 2012 se hizo y el PRM, que era PRD en esa ocasión, pues conquistó 10 diputados de la oposición. En el 2010 se hizo de nuevo para habilitar a Leonel Fernández y a Hipólito Mejía. Y en el 2016 se hizo para habilitar a Danilo Medina. Lo que sí es bueno es que la población esté pendiente de quiénes participan y cuáles son las posiciones de cada uno. Esto asegura que la República Dominicana requiere de un cambio en la forma de gobernar para hacer más inclusivas las políticas públicas.